Gran función de Vox, de la tempestad a la gloria, la poderosa campeona mundial del CMB, Julián Cobrita Luna, contra Bárbara La Leona Martínez, este viernes 30 de abril en el Auditorio Municipal de Torreón, además, Julio Canelito Luna, Wendy Luna y 7 peleas más, no te las pierdas, Arena Promotion te invita, venta de boletos en boletea.com y centros de venta autorizados.